Hola amiguitos de Volar Kids, el día de hoy estamos en el Comando Aéreo de Combate número 4 Mi nombre es Juan Pablo Gelbes y hoy voy a entrevistar a mi papito, el Coronel Gelbes ¿Quién es piloto de helicóptero? ¡Vamos! Papi, quiero ver cómo huele el helicóptero y cómo es por dentro Gracias Juan Pablo por la pregunta porque le vamos a explicar a los amiguitos de Volar Kids Un helicóptero es muy fácil de volar, tiene en la parte de arriba motores, tiene dos motores Los motores cuando el piloto los prende hacen que gire el rotor, el rotor es lo que está encima del helicóptero que da vueltas Está compuesto en este caso por cuatro palas del rotor principal y tiene otro rotor en la parte de atrás La mezcla del movimiento de los dos rotores hace que el helicóptero huele y el piloto dirige para donde huele Ahora, si quieres vamos en la cabina y te muestro allá cómo se hace Y papi, ¿cómo se llama el helicóptero? Este helicóptero se llama un Bell 412, quiere decir que es fabricado por una compañía de Estados Unidos que se llama Bell y que le asignaron el número 412 Papi, ¿y cómo se huele el helicóptero por dentro? ¿Por dentro? Claro, te voy a explicar cómo se vuela Es muy fácil pero a la vez requiere mucha habilidad Mira, pon tu mano acá, en este control se llama el cíclico, este se llama el colectivo Y allá abajo hay dos pedales para uno para cada pie Básicamente el piloto tiene que mover esos cuatro controles a la vez Por eso debe desarrollar una buena habilidad Porque aparte de mover los controles debe pensar y hablar con la torre de control todo a la vez Este control cíclico permite que el helicóptero vaya adelante, atrás o a los lados Este control colectivo permite que vaya arriba o abajo Y los pedales permiten que se controle la dirección de la punta del helicóptero Le llamamos la nariz del helicóptero Papi, ¿y para qué funcionan estas dos pantallitas? Wow, sí, esa curiosidad me encanta Esas dos pantallitas son sencillas de manejar La que tiene numeritos y teclas de colores es un sistema de comunicación Que nos permite incluso hablar a grandes distancias con números telefónicos Y podemos hacerlo a través del casco del piloto La pantalla más oscura, la pantalla más negra Tiene unos sistemas para poder mirar en unas cámaras que el helicóptero tiene afuera Y que se enganchan a los sistemas de defensa del helicóptero Este helicóptero tiene sistemas de defensa para cualquier tipo de circunstancias que se puedan presentar Amiguitos, y para finalizar con las preguntas Digamos ya no a mi papá ¿Por qué quiso ser piloto? Ser piloto, enseguida mi mente voló Y me acuerdo cuando estaba como tú, así pequeñito y con muchos sueños por cumplir Yo soñaba con ser piloto Entonces que hice, ser juicioso en casa, estudiar juicioso Y logré mi meta, ingresé a la Fuerza Heria Colombiana Y me formé como piloto Pero el por qué, sencillo Para servir a la gente, para poder servir a mi país Por eso me convertí en piloto de la Fuerza Heria Colombiana Espero que tú también y ustedes amiguitos Se esfuercen siempre por cumplir sus sueños Chao amiguitos, nos vemos en otro A Volar Kids Nos vemos en otro A Volar Kids